Para irme a suelta, a la barra que me espera Loquísimo, loquísimo es por verdad Para decirte cuando la quiero Para decirle muchas cosas, vengan a su mamá Para irme a suelta, a la barra que me espera Me siento desesperado y en corazón me faltan Para irme a suelta, a la barra que me espera Me siento desesperado y en corazón me siento desesperado